Tal y como sale en el título, creo que voy a dejar YouTube. Creo, creo no es que lo voy a dejar ahora mismo, sino creo, es que hay cada una posibilidad de que lo deje. Y muchos os preguntáis, ¿para qué lo vas a dejar? Si tienes 400 seguidores. 300 de esos 400 seguidores no les gusta el contenido que subo. 300 de aquellos 400 seguidores no están al corriente de lo que subo yo. 300 de aquellos quizás están suscritos por suscribirse ni se acuerdan de mi canal. Gracias a esos 100, 5, 20, 40 o 50, tal y como sea eso, quizás más de 100. Os lo agradezco de todo corazón. Pero vosotros tenéis que entender que yo soy un YouTuber. Yo no puedo tener con un canal 12 visualizaciones. No puedo tener 12 visualizaciones y 8 likes. Voy a cambiar el contenido durante una semana o dos. Si veo que no, cambio el contenido bien. O que no os gusta el contenido que tenía o algo. Voy a dejar YouTube para siempre. Es decir, no vais a ver nunca más Pagote 14 en títulos de pantalla. Nunca más vais a ver a Pagote 14 grabando. Muchas gracias por estos dos años de verdad. Me lo he pasado la mar de bien editando y grabando. Pero sinceramente, si seguimos así, tal y como sale en el título, creo que lo voy a dejar. Adiós. 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 Adiós.